si pero nos van a ver el de la nube te va a ver ya te vio si si el de la nube bueno bueno cuido loco cuido loco cuido loco viera que me agarro ahi ahi buena cheles sufico que si fue putra me loco con esa mierda me quito un vergo de vida y hay que amejarlo